Vamos Chile, estamos en la burbuja sanitaria. Vamos, mira, la guaca es de los uruguayos. Esta es la guaca es de los uruguayos, no llega al centro, esto va en el centro para atrás. Ahí tiene que ser centrado. Ahí está la diferencia aquí. ¡Briton! 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 Le han puesto cualquier... su pronuncia a Ben. ¡Briton! ¡Payerson! ¡Oh! ¡Oh! ¡Briton! ¡Briton, perdón, perdón! ¡Briton, radar! ¡Ahí está la lana! ¡Centro! ¡Centro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! Muy débil que esa... ¡Oh! El pase culiado, ¡más grave! ¡No! ¡Oh! ¡El Paraguay! ¡No! 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 Que lo estaba cuidando... Pero muy atrás, al centro, ¿a quién se le fue la marca? El Chedón, mira, el Chedón de nuevo... ¡Se realta! ¡Se realta! ¡No! ¡Se realta! ¡No! ¡Se realta! ¡Se realta! ¡Se realta! ¡Esla, güey! ¡Ah! ¡Mena y se realta! ¡Se realta! ¡La misma, güey! ¡Bajo primero, güey! ¡Fue la liberta! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Sí, de nuevo, güey! ¡Salió puro güey! ¡Bravo, güey! ¡Pareció Arturo Vidal! ¡Ya, ya! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¡Pácate el centro! ¡Pácate el centro, güey! ¡Pácate el centro, güey! ¡Mena, güey! ¡Saca tu centro! ¡Pápenas! ¡ настроarlo! ¡Pásate el Pedro! ¡Al lado, a lado! ¡¡Pmedela! ¡Aca! ¡Pmedela! 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 ¡Cunches! el reto en vivo están rojos calladito no no penal está ahí loco que penal está ahí loco está ahí loco Medel no lo fue a saltar no está ahí loco la mierda gol 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 Tiene el brazo tan arriba, en una posición tan antinatural, porque en general si pegan una parte del cuerpo y después en la mano se comprende eso, se contempla más, no lo dio, no lo dio, no lo dio, no lo dio, no va a haber, puta weón, como el VAR no le ayuda, como que no pita nada, se trata, viene, viene VAR, po weón, mi hermano, po weón, va con la mano arriba, po viejo, que tanto mirad, po viejo, por contexto de juego no es creíble, porque le pegan la cabeza y después le pegan la mano, eso fue lo que dijo Wilmer Roland, bueno, para nosotros o por lo menos humildemente para mí quedará la ubicación de esa mano, mira como salta con la mano, po viejo, no fue falta, ¿de dónde? ¿qué estáis cobrando, weón? molestísimo rival Paraguay para Chile, no fue falta, pelota, pero... no, si llegan, un partido muy ingrato para Chile, yo creo que lo perdimos nosotros, por culpa de nosotros, el primer tiempo nos fuimos un poco agresivos nos fuimos frontal y ahí cayó el 1-0 de Paraguay, nuevamente por errores de nosotros nuevamente nos ganan no solo un gol por un córnel y el penal yo creo que ya eso se pudo haber evitado y sin duda el penal que no le cobran a Chile ahí Rondal se lo come se come ese penal, un penal clarísimo sin duda, si ese penal era cobrado yo creo que el partido cambia a favor de Chile y yo creo que todos queríamos evitar a Brasil yo creo que vamos a quedar cuartos y no vamos a tocar con Brasil, lamentablemente así que ojalá que los equipos de Chile entre mentalizados para los cuartos lo que se nos viene y dependemos totalmente de lo que haga Uruguay con Paraguay y bueno amigos, ese fue el video perdimos, una pena no debimos haber perdido este partido pero así es el fútbol así que nos estamos viendo, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like y comenten nos estamos viendo en el próximo video así que, ¡vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile!